Héctor Delgado, una invitación a la Feria Única. Bueno, gracias por la oportunidad Manuel, sí, para invitar a todos los peruanos, no solamente que vayan ellos, sino que como embajadores del Perú, lleven a sus amigos a la feria que se realizará, la Feria Gastronómica Regional, que se realizará entre el 15 y 17 de junio, en el Robert Hill Hotel. Bueno, todos están invitados a saborear los más ricos platos de los chefs que vienen desde Perú, muchos de ellos ganadores de Mistura 2011. ¿Qué nos podría decir sobre las oportunidades de inversión para los peruanos, para los extranjeros y el vínculo con el Perú? Bueno, en este momento había comentado temprano que hay una entidad pública peruana que se llama Sierra Exportadora, que se está encargando de aprobar o certificar los productos peruanos. Ya tiene muchos de ellos aprobados por el FDA para que puedan ser importados. Y hay muchas oportunidades para todas aquellas personas que quieran colocar este tipo de productos a nivel de los supermercados, la cadena de supermercados acá en Estados Unidos. ¿Qué facilidades están logrando en esta aventura de inversiones para los productos peruanos, los que quieran invertir? Tenemos uno de los auspiciadores que precisamente está auspiciando el Fórum de Inversiones. Son bancos que están dedicados a conseguir la línea de financiamiento para todos aquellos que quieran invertir. Ellos nos van a estar acompañando el día 15, día viernes, en el Fórum de Inversiones. Así que todos aquellos que estén interesados pueden llegar por ahí y conversar con estos señores. Ok, muchas gracias Héctor. Gracias a ti Manuel, nuevamente.